¡Hola Team Kioners! ¿Cómo están? Yo soy Kyler Thor y ¡bienvenidos! Mientras que en China se encuentra una mujer con las pestañas más largas que empiezan desde sus ojos hasta sus mejillas, en Ucrania se encuentra el hombre con las pestañas más largas y tupidas del mundo. Se trata de Valerie Smagli, un estilista de 58 años de edad que es considerado el primer hombre en tener las pestañas más largas y tupidas del mundo. Las pestañas de Valerie miden aproximadamente 3,7 centímetros y para hacerlas crecer cada día, el ucraniano sigue una dieta saludable pero estricta a base de mariscos, lácteos y vegetales. También hace yoga y duerme más de 10 horas. Si creías que esto era todo, te equivocas. Según este hombre afirma que su alimentación y rutina diaria va acompañada con un secreto muy especial que ha decidido no revelarlo y llevárselo a la tumba. Dios mío, realmente traer pestañas largas es todo un reto y por lo que veo este hombre lo ha logrado, pero ¿qué pasa cuando crees que tu vida es perfecta y de un día para otro todo se viene abajo? Luego de varios meses Valerie comenzó a sentirse mal de salud, el pobre hombre se quejaba de sus pestañas pues éstas se volvieron pesadas por lo que sus párpados le dolían y estaba afectando su visión. Cuando se ponía lentes las pestañas tocaban el cristal y se enredaban en las cejas, además llamaba mucho la atención, ya nadie podía apartar la mirada de él. Valerie el ucraniano estaba muy preocupado porque también las pestañas se le comenzaron a caerse y a romperse poco a poco. Fue entonces que tomó la gran decisión de deshacerse de sus adorables pestañas que por más de tres años las cuidó como si fueran sus hijas. Por cierto, antes de cortárselas llamó a los representantes del registro nacional de récords quienes registraron las pestañas más largas. Después de haber registrado su récord Guinness como el hombre con las pestañas más largas del mundo y luego de que le cortaran las pestañas Valerie sintió un gran alivio ya que no sentía esa extraña sensación de cargar peso en sus párpados y a pesar de ya no tenerlas aún cargaba con las secuelas que sus pestañas dejaron pues Valerie perdió más del 70% de su visión. Actualmente el ucraniano es feliz y quiere que su historia sirva de ejemplo para que otras personas no cometa los mismos errores que él cometió. También aprendió la lección que la vanidad es hermana de la arrogancia, hija del ego y madre de las apariencias. Y bueno, ¿qué piensas al respecto? Dale un buen like si crees que las pestañas largas se le ven feas. Amigos, como podrán darse cuenta estamos muy cerca de llegar a los 100 mil suscriptores y solo quiero decirles a todos ustedes muchísimas gracias. Cada día nuestra familia está creciendo y eso es realmente estupendo. Gracias. Gracias.